Saludos a todos, mi nombre es Leopoldo Vásquez y en esta ocasión voy a dar inicio a una nueva sección de videos tutoriales con respecto a Visual Basic 6.0. Esto debido que en la sección de descargas y código fuente de Visual Basic 6.0 ha tenido bastante cogida, preguntas y descargas y por tanto he decidido empezar esta serie de videos. Así es que manos a la obra, empezaremos con algo sencillo, bueno ya tenemos Visual Basic instalado utilizando una máquina virtual, lo que hacemos es simplemente ejecutar la aplicación y seleccionamos Excel Standard, abrir y listo. Ya tenemos nuestra primera aplicación en Visual Basic 6.0, aquí puedo lo que es redimensionar mi formulario, tenemos los botones minimizar y maximizar, los cuales pueden ser desactivados en la sección de propiedades. Aquí está mi botón, Macbutton, grabamos, indicamos en que lugar vamos a grabar. Video 6.1 Aquí le podemos colocar un nombre a nuestro formulario, por ejemplo, FRM Inicio. Al proyecto, proyecto 1, o como quieran llamarlo ustedes. Acá le digo que no. Ya tengo mi primer proyecto con mi primer formulario. Ejecutamos y ahí está nuestra primera ventaja. Si queremos cambiar el nombre del formulario, lo vamos a donde? Pues al Caption, esta propiedad ya desaparece en lo que es en la versión .NET, simplemente tiene una propiedad llamática. Aquí en este caso Caption, le diré, le pondré el famoso Hola Mundo. Ahí está, grabo y ejecuto. Ahí le tenemos Hola Mundo. Ahora vamos a colocar un botón, un Command, ahí está. Y le pondremos por nombre. Recuerden que el nombre es con el cual ustedes van a hacer referencia, con el cual ustedes van a programar. Así es que colocamos MD, abrir, por ejemplo. Este es la nombra creatura con la cual trabaja Visual V16.0. Y para que acá cambie el nombre, vamos a la propiedad Text o Caption. A ver, aquí está Caption. Mensaje. Ejecutamos y ahí lo tenemos. Hacemos clic y aún no pasa nada. ¿Y esto por qué? Porque aún no hemos programado. Hacemos doble clic dentro del botón y aquí tenemos para seleccionar varios eventos. Normalmente trabajaremos con lo que es el evento clic. Eventos o sucesos, como quieran llamarlo. Y vamos a decirle que se abra un mensaje box. Primera opción. Es el texto. Segundo serían los botones. Y tercero, el título. Ejecutamos y ahí está título y texto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar dos números. Voy a colocar un label, que es una etiqueta. Y le pondré número 1 en la propiedad Caption. Si quiero que se, como decirle, el tamaño se redimensione al tamaño del texto, pues simplemente le doy una propiedad Autosize a valor true. Ahí está. Agrego una caja de texto, otro label, otra caja de texto, otro label y otra caja de texto. Número 2. Y aquí, Resultado. Muy bien. Aquí también le vamos a cambiar el nombre. TXT1 TXT2 TXT2 TXT Resultado. También podemos alinear. Para eso vamos a ver dónde estaban esas opciones. Ver. Barra de herramientas. Edición. Edición de formularios. Aquí está. Aquí está. Que se alineen a la izquierda. Grabamos y agregamos dos botones más. Uno para limpiar. CMD limpiar. CMD calcular sumar. Aquí vamos a sumar estos dos números y mostrarlos en esta caja de texto. La propiedad Caption. Sumar. Y aquí la propiedad Caption. Limpiar. Primero vamos a codificar limpiar. Colocamos TXT1. ¿Qué propiedad vamos a usar? Pues la propiedad TXT es la que nos permite asignar un valor. En este caso le pongo comillas dobles. Para indicarle que sea en blanco. De igual manera con el TXT2. Punto TXT. Igual en blanco. TXTR. De resultado. Ahí está. Era resultado. Ahí está. Igual. Ahí va. Vacío. Ejecutamos la aplicación. Limpiar. Y vemos que las cajas de texto quedan limpias. Cerramos. Y ahora vamos a sumar. Ahora normalmente para sumar valores o convertir de texto a número. Porque son cosas distintas sumar que catenar. Por ejemplo una cosa es. Uno. Más uno. Es igual a dos. Pero. Uno. Y uno. Es igual a qué? Pues es igual a once. Estos son cadenas. Estos son numéricos. Y lo que tenemos en nuestras cajas de texto son texto, letras, caracteres. Estas letras al momento que si queremos usar el operador más. Lo que va a hacer es concatenar o unir. Así que para eso tenemos que convertirlo a números. Como vamos a sumar podemos hacerlo directamente. O podemos declarar variables. N1. DIN para declarar la variable. Nombre la variable. AS de tipo. INTEER. DIN N2. AS. INTEER también. DIN R. AS. INTEER. Ahí está. N1. Le asigno el valor. Para convertir. Lo que es texto al número. Lo que contenga el text1 punto text. N2 es igual. Al valor. De text2 punto text. Y R. Es igual a N1. Más N2. Ahora si puedo sumar. Porque estos dos datos. N1 y N2. Son del tipo numérico. Y lo almacenan en R. Que también es del tipo numérico. De el mismo tipo. Entero. Ahora. Lo que tengo que hacer es. Mostrar en text. Resultado. Punto text. El valor de R. Pero R es. Número. Entero. Y. Lo que debo almacenar. O mostrar. En. La propiedad text. De mi caja de texto. Es string. Así que coloco. STR. Indicarle. Que lo convierta a string. Y le paso como parámetro. La variable. Ejecutamos. Limpiamos. Colocamos. Uno. Dos. Sumar. Ahí está. Tres. Diez. Dos. Doce. Ahora. Normalmente. Cuando iniciamos. Usamos lo que es. La función. Pero también podemos usar. Es. Recomendarle. Usar. La siguiente función. Es. In. Convertir a entero. Convertir. Convertir a entero también acá. O. También hay. C. Cur. Entre otras. Ahora. Para poder. Colocar comentarios. Los cuales no serán interpretados. Por visual basic. Colocamos. Comida simple. Y. Comentarios. Los comentarios que deseamos. Por ejemplo. Aquí. Suma de números. Nada más. En otro lenguaje de formación. Normalmente se usa. Lo que es. Doble barra. Barra. Y. Lo que es. El asterisco. Asterisco y barra. Para lo que es. Sección de. Comentarios. Pero aquí. Simplemente. Con lo que es. Comida simple. Grabamos. Ejecutamos. Limpiamos. Y sumar. Como no tiene ningún valor. Me va a aparecer. Un error. El tipo de datos. No coinciden. El tipo de datos. Porque. No hay ningún tipo de valor. Terminar. Y. Para evitar eso. Podemos hacer lo siguiente. Podemos validar. Si. Este. Significa. Si. Cxt1. Punto text. Lo que contenga. Es igual al vacío. Entonces le digo. Que cosa. Que me muestre un mensaje. Y que me diga. Debe ingresar. Un número. Y listo. Además. Les digo que. Se coloca el cursor. El foco. En dicha caja. De texto. En dicha. Pero. Si yo lo dejo. De esta manera. Y. La caja. De texto. Estará. Que esté limpia. Me mostrará. El mensaje de texto. Se limpiará. Pero. Seguirá. Escultándose. Este código. Y para eso. Yo coloco. Lo siguiente. Exit sub. Con esto. Le digo. Que salga del sub. De este procedimiento. Y ya no se ejecute. El código. Que le sigue. Manos a la obra. Limpeamos. Sumar. Y me aparece. El mensaje de texto. Deben usar un número. Y se coloca el cursor ahí. Si coloco. Por ejemplo. El cursor en el 2. Sumar. Nuevamente. Automáticamente. Se coloca el cursor. En el número 1. En caja de texto 1. Esto por qué. Porque he usado. Set focus. Ahora simplemente. Copio y pego. Y cambio. Cambio lo que son los datos. Para ahorrar tiempo. Acá le coloco 2. Bueno. Acá ya no iría nada. Porque se va a calcular. Lo que es el resultado. Y acá sí. Este también en el 2. Ejecutamos. Limpiamos. Indivinizado un número. 10. Sumar. Indivinizado otro número. 2. Sumar. Y ahí está. Con esto terminamos. El primer video. De. Una serie de videos. De visual. BASIC 6.0 Hasta la próxima. No se olvide. De visitar el blog. En la cual iré subiendo. Aparte de los videos. Código fuente. Aplicaciones. Y. Algunos manuales. PDFs. Libros. Etcétera. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Adiós. Gracias.